Saludos desde Estambul, desde la residencia de verano de la Embajada de España. En estos días se conmemoran 240 años del Tratado de Amistad entre el entonces Imperio Otomano y España. Un tratado que supone un ciclo de una amistad que ya se ha prolongado más de dos siglos y que Embajada de España en Turquía e Instituto Cervantes en Estambul estamos conmemorando con una serie de actividades. Una recientemente fue un simposio de especialistas españoles y turcos. Y hoy tenemos un invitado muy querido por la Embajada y por el Instituto Cervantes que es nuestro buen amigo Héctor Salvador. Bienvenido. Muchas gracias. Héctor, eres diplomático y eres escritor. Y bueno, te pediría que te presentaras brevemente, que nos contaras sucientemente cuál ha sido tu carrera y por qué tienes esa creencia hacia la relación entre España y Turquía. Muchas gracias, director. Y permíteme en primer lugar dar las gracias tanto a la Embajada de España en Turquía como al Instituto Cervantes en Estambul por la oportunidad que me han dado para estar hoy aquí. Pues el motivo principal por el que yo me interesé por este efeméride, los 240 años de la paz entre el Imperio Otomano y España era el motivo por el que yo quería acabar el máster sobre Historia del Mediterráneo que cursé en la Universidad de Alicante y que quería que uniese diferentes intereses. En primer lugar, el contexto, que fuese en un país mediterráneo. En segundo lugar, que se tratase de la Edad Moderna, porque el máster estaba centrado en esa parte de la historia. Y en tercer lugar, por supuesto, que tuviera un vínculo con mi profesión, con la diplomacia. Y entonces, en estos 240 años de paz entre España y el Imperio Otomano, pues encontré que podía ser un buen objeto de estudio. Eres alicantino, has estudiado en la Universidad de Alicante, pero además has descubierto que hay una figura, que es un país no tuyo, que ha sido clave, que es Juan de Buliñi. Efectivamente. Por eso quizá también la elección de este tema. El representante de España en Estambul, que se envía para negociar la paz, era originario de Alicante y, por tanto, creo que ese punto de conexión también ha facilitado el interés, por mi parte, hacia este efeméride. No obstante, yo he tenido la ocasión de leer tu trabajo. Y, desde luego, te felicito y te deseo que pronto se convierta en un libro, porque, además, de su riqueza en datos, tiene una vertiente narrativa muy interesante. Es decir, lo que parece que uno va a leer un ensayo acaba siendo casi una novela, y podría tener cuerpo de novela. Y casi parece que el antecedente de esa novela es otro personaje, del que me gustaría, si te parece, empezar hablando, que es Florida Blanca. Me da la sensación, leyéndolo, como que había dos gigantes que estaban en los dos confines de Europa, que durante la Edad Media batallaron, pero parece que un día se miraron y se reconoció mutuamente una estatura muy grande y una recibo cabalía, y eso cambia las relaciones en la Edad Moderna. Así que hay mucho más que eso. Pero cuéntanos qué es lo que desencadena, en ese tránsito de la Edad Moderna, qué desencadena esa mirada nueva. Pues el cambio en la dinastía del trono de España, la llegada de los Borbones a principios del XVIII en España, hace que la mirada de España hacia el otro poder territorial en el mar Mediterráneo, experimentase una transformación. Si durante el siglo XVI y el XVII se había considerado que el Imperio Otomano era el enemigo, era el turco, el infiel, al que había que luchar como adalides de la cristiandad, ya en el siglo XVIII, y de la mano de la nueva dinastía, del nuevo pensamiento que se va a expandir por Europa, se cambia la perspectiva, y no es sino hasta la llegada de Carlos III al trono de España, en 1759, cuando esa voluntad se materializa, y sobre todo de la mano de su secretario de Estado, el Conde de Florida Blanca. Este conde, antes de ocupar la Secretaría de Estado, había sido embajador de España ante la Santa Sede. Entonces ya contaba con una experiencia internacional, una experiencia en el ámbito mediterráneo. En una época, perdón, en que las legaciones de España en el exterior eran escasas. Así es, de hecho, uno de los rasgos de su política exterior fue precisamente la expansión de la red diplomática y consular, y una de ellas fue la legación que se abriría posteriormente a la firma del Tratado de Paz en la capital del Imperio Otomano, que hasta entonces España no estaba representada. Con lo cual, el Conde de Florida Blanca, además de apostar por esa expansión de la red diplomática y consular, también empieza a buscar un nuevo perfil para los representantes de España en el exterior. Y es ahí donde, digamos, entra en acción o entra en escena Juan de Buliñí. Puesto que él no es diplomático de formación, no está familiarizado con las estructuras tradicionales de la diplomacia, ni tampoco tiene un origen aristocrático, que al fin y al cabo era el grupo social que tradicionalmente se había encargado de la diplomacia, sino que viene del mundo del comercio. Bueno, cuentas en tu trabajo que es una familia marsellesa, que recala en Alicante, ¿verdad? Así es. De nuevo, con la llegada de los Borbones a España, parte de los comerciantes marselleses se establecen en una serie de puertos, los más importantes de aquella época, de puertos españoles. Sobre todo en Cádiz, por ser el puerto de entrada de las materias primas de las Indias, pero también en Alicante. Y Alicante, a partir ya en el XVII, pero sobre todo en el XVIII, se va a convertir en uno de los grandes puertos mediterráneos que tiene España. La familia Buliñí, es decir, el padre de Juan de Buliñí, se establece allá por 1720 en Alicante y funda una casa de comercio propia que está unida al resto de redes de comerciantes marselleses por el Mediterráneo y parte por el Atlántico, pero es un negocio que verdaderamente va adelante. Es decir, que el padre lo funda, pero son los hijos, tanto el hermano mayor, el primogénito de Juan, como él, los que en un momento dado, en los años 1740, toman las riendas de esa casa de comercio y la llevan hasta el máximo punto de expansión. Con lo cual, el perfil de Juan de Buliñí es un perfil de comerciante acostumbrado a las redes internacionales de comercio, francófono, además, cuando el comercio mediterráneo de aquel entonces estaba en gran parte monopolizado por los comerciantes marselleses junto con ingleses y franceses y malteses, pero los marselleses tenían gran protagonismo. Con lo cual, Florida Blanca busca en él, junto con otros personajes, esa vertiente comercial para desarrollar el comercio español en el Mediterráneo. Porque el propósito de ese eventual, de ese anhelado tratado sería comercial, es decir, no se buscaba más un tratado defensivo, no se buscaba más cerrar Europa, es decir, había una amenaza constante, la que hablas también mucho en tu trabajo, que es el Corso, esos piratas berberiscos que fondeaban en Argelia, en Orán y demás, no era la seguridad el principal objetivo, era más bien el comercio. En realidad, ambos motivos, ambas razones, fueron los que llevaron a Florida Blanca a apostar por la firma de este tratado de paz. Por un lado estaba el comercio. Florida Blanca, como ministro tipo del despotismo ilustrado, lo que pretendía era fomentar la economía nacional y eso pasaba a través de incrementar los flujos comerciales realizados por comerciantes españoles y no depender tanto de los comerciantes extranjeros. Exacto. Por tanto, la expansión del comercio español en lo que se llamaban las escalas de Oriente, que eran los territorios del Imperio Otomano en el Mediterráneo Oriental, era una de las metas que se perseguía con la firma de este tratado de paz. Pero no solo. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la Edad Moderna, y es verdad que ya en el 18 el número o la peligrosidad iba en descenso, todas las costas del Mediterráneo español estaban permanentemente amenazadas por el corso, como has apuntado, y sobre todo con el corso que provenía de Argel. Con lo cual, las costas de Valencia, de Cataluña y de Andalucía, Murcia, todo el Mediterráneo español, continuaba estando amenazado por estas incursiones que lo que hacían era evitar que se cultivasen las tierras litorales, evitar que hubiese núcleos de población cerca de la costa, por el miedo a ser esclavizado, porque efectivamente... También apuntes a algo muy tradicional. Yo creo que un poco preludia al siglo XVIII, y no digamos XIX, que es ese romanticismo de la tiukerí, que es el... De repente, como Occidente, debe mirar al turco como el infiel, empieza a mirarlo como un ser refinado, como una civilización muy refinada, muy sensual, se puede decir, ¿no? No sé si eso llega a ser una motivación, o un poco frívola que... No, no es frívola, es un cambio de mentalidad evidente que se ha producido en la sociedad europea. Desde luego, en otros países, mucho antes que en España, en España, en ese sentido, hemos con algo más de retraso, quizá por la presencia permanente que la Iglesia tenía en aquel momento en nuestro país. Pero, como decías, en los llamados salones de Francia y de Inglaterra, el orientalismo se había hecho muy presente, y por tanto, la tiukerí, que no era otra cosa que simular la moda, la arquitectura, los hábitos, las costumbres del Imperio Otomano, pues estaba muy en boga en aquella época, en las élites tanto de Francia como de Gran Bretaña. Y eso venía también ayudado por los viajes que hacían los jóvenes aristócratas de esas sociedades en territorios del Imperio Otomano, lo que se llamaba el Grand Tour, que de ahí después se desarrolló el turismo, lo que entendemos hoy en día por turismo. Ah, bien, señor Germán. Cuéntanos cómo se desarrollan esas conversaciones, porque se desplaza, Bouligné se desplaza hasta el Imperio Otomano, y creo que es una estancia bastante prolongada. Así es. Bouligné estuvo más de tres años negociando en Estambul hasta que llegó a firmar el Tratado de Paz y de Comercio con la puerta, la sublime puerta. No fueron unas negociaciones fáciles, por una serie de motivos. ¿Quién era su interlocutor o sus interlocutores? Cuando Bouligné llega aquí en 1779, en mayo de 1779, sus principales valedores eran, por un lado, el representante de la embajada o del reino de las dos Sicilias, y, por otro lado, el religioso responsable de un hospicio que se llamaba el Hospicio de Tierra Santa, en gran parte financiado por la corona española. Por tanto, esas son sus dos personas de contacto que, en un primer momento, le van a ayudar a entrar en la órbita del cuerpo diplomático extranjero que estaba acreditado ante el diván, el sultán, el gran vizir y el resto de autoridades otomanas. Y, en concreto, Juan de Bouligné, con las autoridades que más contacto tiene para firmar el Tratado de Paz, son, por un lado, el que se llamaba Reis Efendi, era un cargo dentro del diván, dentro de, digamos, las autoridades de la corte otomana, que era el responsable de la relación con los representantes extranjeros que vivían en Constantinopla, podríamos decir, como un ministro de Asuntos Exteriores. Pero también estaba en contacto con el Capudán Pasha, que era el almirante de la flota otomana, porque era otro de los grandes personajes que tenían bastante poder dentro de lo que es el diván. Entra también en contacto permanente con el dragomán de la puerta, es decir, el intérprete que se utilizaba por parte de las autoridades otomanas para relacionarse con los representantes extranjeros. Y ya, por último, con el gran vizir, que es con el que finalmente firma el acuerdo de paz. ¿Y Buliñi tiene unas instrucciones desde el corazón del imperio o tiene una autonomía de negociación? Pues Buliñi, pese a faltar la experiencia previa en los contactos diplomáticos, en las negociaciones diplomáticas, según nos consta en la correspondencia que todavía se conserva en el Archivo Histórico Nacional, fue un enviado bastante obediente a las instrucciones que le daba el Conde de Florida Blanca, desde Madrid. Bien es cierto que muchas veces no podía llevar a cabo, no podía ejecutar aquello que le mandaban, puesto que no era fácil encontrar un lugar en una corte que hasta ese momento era completamente desconocida para los españoles. No había habido un acuerdo previo, no había habido una representación permanente en Estambul por parte de la corona española. Con lo cual, no fueron fáciles esas negociaciones, a lo que hay que sumar también que otras potencias no estaban muy de acuerdo en que España llegase finalmente, después de tres siglos, a firmar la paz con el enemigo, con el turco. Y entre otras, curiosamente, tanto Francia como Nápoles, que se supone que al ser las cortes que se llamaban de familia, porque estaban... Borbónica. Exacto. Las tres estaban... La dinastía de los Borbones era la que reinaba, ¿no? Los tres... Cosas de familia. Quizás sea así, líos de familia. Y de ahí que el embajador de Francia en Constantinopla no facilitó para nada las cosas, sino que más bien bloqueó cualquier atisbo de llegar a un acuerdo entre España y el Imperio Otomano. Por tomo ahora, que eso, es decir, que se enriqueceran las otras... las contrapartes podía redundar en su economía. Al final, Francia fue la primera potencia cristiana que mantuvo contactos permanentes con el Imperio Otomano, ya desde el siglo XVI. Entonces, digamos que ella era la valedora tradicional de la cristiandad ante el Imperio Otomano y, por tanto, tenía una serie de privilegios, sobre todo a nivel comercial, que no quería perder, que quería seguir siendo la que más se favoreciese de los intercambios comerciales con Oriente. Además, apuntas otro elemento un poco perturbador de los procesos de negociación, que es la enemistad casi ancestral entre Turquía y Rusia, ¿verdad? Sí, verás, durante esa época, a finales del XVIII, el Imperio Otomano ya no es el temible imperio que estaba a las puertas de Viena y que la asedió varias veces, sino que estaba más bien en retirada. Y justo a finales del XVIII se producen varias guerras entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Por tanto, la lógica que utilizan los otomanos de entonces para relacionarse internacionalmente gira en torno a protegerse de la política expansionista rusa. De hecho, cuando llega Buliñi a Estambul, hacía pocos años que se había firmado la paz de la Segunda Guerra ruso-turca y eso había conllevado la pérdida de Crimea, por ejemplo, que pertenecía hasta entonces al Imperio Otomano, el acceso de Rusia al Mar Negro y por tanto a las aguas cálidas que llamaban. Todo programa de una actualidad de una profética, ¿no? Así es. Y por tanto, lo que trataba el Imperio Otomano en aquel momento a nivel internacional era firmar alianzas con otras potencias para que eventualmente la ayudasen a protegerse respecto a esta política expansionista rusa. ¿Y contra todos esos obstáculos, cómo y cuándo al fin se lleva a cabo la firma del tratado? Pues el tratado se firma el 14 de septiembre de 1782, es decir, estamos en plena conmemoración y se... digamos que lo que desbloquea la firma del tratado básicamente es el temor, los rumores que corrían en esta capital respecto a una alianza entre Austria y Rusia, es decir, los dos mayores enemigos del Imperio Otomano en suelo europeo. Austria como potencia balcánica y Rusia pues en el norte de lo que eran las tierras del Imperio Otomano. Por tanto, eso hace que las autoridades otomanas tratasen de buscar aliados y en España lo que veían era la posibilidad de que España pudiera impedir el acceso de la flota rusa desde el mar Báltico al mar Mediterráneo como se había pasado en la última guerra, en la última confrontación con Rusia y que había supuesto la aniquilación de toda la flota otomana en las costas de Esmirna, ¿no? De Esmir. Por tanto, lo que más les empujó a los otomanos a querer firmar esta paz no era el comercio, no era el hecho de mantener unas relaciones políticas con el Imperio Otomano sino la posibilidad, la eventualidad de que España pudiera bloquear el estrecho de Gibraltar e impedir que llegase la flota rusa y bueno, cuentas que es una parte muy simpática de tu escrito incluso cómo es el ceremonial una vez que se ha firmado el tratado ahora es revista con ropajes de armiño y una serie de rituales de sabor muy oriental ¿no? Así es, incluso a finales del XVIII todavía se seguía manteniendo un estricto protocolo en las ceremonias de la sublime puerta del Imperio Otomano de la corte otomana y desde luego en sus relaciones con los representantes extranjeros el ceremonial otomano era no sólo estricto sino humillante hacia el representante extranjero querían demostrar que el Imperio Otomano seguía estando por encima de cualquier otra potencia extranjera y sobre todo si se trataba de alguna potencia europea por tanto digamos que no trataban como se hacía en otras cortes de agradar al representante extranjero sino más bien de lo contrario para que digamos claudicase o reconociese la omnipotencia del sultán ¿no? De ahí que Bouligny tanto en la correspondencia que mantiene con Florida Blanca como en su diario personal describa esta ceremonia muy pormenorizadamente porque era la primera vez que un español era el protagonista de esa ceremonia con lo cual Sí, sí, sí claro que sí pues Bouligny vivía igual que el resto de diplomáticos extranjeros en aquel momento en el barrio de Pera y de ahí que el día de la firma del tratado de paz tuviera que desplazarse hasta el palacio de Topkapi que era donde se iba a producir entonces primero se tenía que cruzar el cuerno de oro ¿no? el estrecho digamos que separa esa parte del barrio de Pera con unas barcas especiales que pone a disposición la corte otomana del representante extranjero en este caso de Bouligny después al llegar allí lo recoge con una serie de caballos y de carrozas y demás que lo llevan a él y a su delegación hasta el palacio de Topkapi y ahí le hacen esperar mucho tiempo de manera deliberada y le hacen entrar pues por lugares que no eran los más ricos ni los más representativos del palacio básicamente por las cocinas de palacio para pues eso tratar de humillar a Bouligny y en ese caso a España como país pero es verdad que una vez ya pasados todas esas barreras y llega a la sala de audiencias con el gran visir hay una serie de detalles que son típicos de esta ceremonia como bien decías primero tiene que hacer tres reverencias hasta llegar a la altura del gran visir después lo hacen sentarse en un taburete muy por debajo de donde estaba el gran visir una vez ya entregado el tratado de paz y firmado por ambos se le agasaja en este caso a Juan de Bouligny con una serie de alimentos sorbetes algo típico de la gastronomía otomana y ya por último se le regala una pelliza de diferentes materiales que suponía un reconocimiento a partir de ese momento de esas relaciones especiales porque esa prenda estaba muy valorada en la corte otomana y luego incluso años después parece que hay sendas expediciones que llevan regalos al sultán y al rey de España ¿verdad? Totalmente para la corte otomana el intercambio de regalos era algo que en sí ya era una ciencia es decir tanto el tipo de regalo como la gradación de los regalos es decir no se iba a hacer el mismo regalo al sultán que al gran visir al gran visir que al rey sefendi al rey sefendi que al capitán Pasha o incluso a los sirvientes también se le regalaba con lo cual Juan de Buliñi desde que llega a Constantinopla no deja de hacer mención en sus informes que envía Madrid de la importancia que tienen los regalos los obsequios en esta corte y de hecho el resto de representantes diplomáticos extranjeros en Constantinopla ya están acostumbrados a eso y saben lo que les gusta a los otomanos tanto es así que y como después comentaré con la expedición la embajada de regalos que se llamó que previamente a la firma del tratado a la ratificación del tratado o incluso a la recepción por parte en una audiencia del gran sultán se revisaban los regalos que traía la delegación extranjera para que no hubiera ningún malentendido y si lo había suspender la audiencia con lo cual era un ritual la propia acción de regalar y por tanto eso dio pie a que dos años después de la firma del tratado de paz es decir en 1784 el rey Carlos III enviase una expedición capitaneada por el almirante Gabriel de Aristizábal que traía consigo una serie de regalos que Carlos III le hacía al sultán Abdulhamid I y es muy curioso ver la relación que hace Juan de Buliñi porque él propone a la corte de Madrid lo que se debería regalar y básicamente regala objetos que demuestren el poderío de España en ese momento de la historia y eso no es otra cosa que todas aquellas materias que provenían de sus colonias de las Indias por ejemplo el chocolate el cacao por ejemplo el oro la plata y tantas cosas ¿no? Fascinante Héctor el tratado tuvo realmente el efecto que se pretendía fue un soporte de amistad entre las dos potencias pues aquí depende del historiador que consultes la historiografía tradicional no le ha dado mayor relevancia al tratado ha dicho que no cumplió las expectativas con las que fue pensado es decir no hubo verdaderamente un aumento de comercio notable de comercio español hacia los territorios otomanos pero bajo mi punto de vista y lo que piensa los historiadores más modernos es que el tratado de paz de 1782 supuso un punto de inflexión en la política exterior española no solo hacia el imperio otomano sino hacia los países musulmanes es decir todo el Magreb el Masrek y el imperio otomano ¿no? es decir a partir de ese momento España consigue en los 10 años siguientes firmar las paces con las regencias berberiscas con Argel con Túnez y con Trípoli por tanto ese valor simbólico que tuvo el tratado desde luego es innegable que tuvo efectos a posteriori con las relaciones de España hacia el mundo musulmán que hasta ese momento eran inexistentes más allá de contactos informales como era salvar a los cautivos etcétera pero como la redención de cautivos pero verdaderamente tuvo ese efecto además para España era descubrir un mundo nuevo desde el punto de vista diplomático con una alegación permanente que desde ese momento se va a mantener de forma ininterrumpida en el imperio otomano y después lo que lo que es la Turquía actual por tanto no debemos despreciar digamos el valor que ese tratado tuvo a pesar pues de que no se alcanzaron los flujos comerciales que en un primer momento pues a Florida Blanca como principal autor de este o inspirador de este tratado tenía en mente ¿no? En todo caso parece que se sienta una base de amistad que perdura son 240 años entre creo que dos países que están destinados a ser amigos porque son muchas más las afinidades ¿no? Así que en nombre del Instituto Cervantes de la Embajada de España en Turquía Héctor yo te agradezco muchísimo tu esfuerzo tu ímpetu y que nos ayudes a ese a ese empeño de hacer que nuestros países sean aún más amigos muchas gracias y de verdad que enhorabuena Muchísimas gracias y como tú bien dices que esa amistad que hace 250 años se inició dure otros tantos más y que y las